Cepsa tiene que ir cambiando, cambiando con la sociedad y abriéndose a tecnologías mucho más limpias y sobre todo a la parte química que yo represento y que siempre ha tenido una vocación de liderazgo e internacionalización muy muy importante. ¿Qué es la economía china? Es cierto que el ritmo de crecimiento se ha ralentizado al 6,6% y se prevé para 2019 de este año un crecimiento entre 6 y 6,5%, el nivel más bajo en los últimos 30 años. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que China ya es la segunda economía del mundo y la cifra base de su economía es enorme. En 2018, solo el volumen aumentado fue de 1,4 billones de dólares.